No, la verdad no, no tengo ni antes de la depuración ni ahora, porque considero que el sistema judicial del país no está en condiciones ni antes ni mucho menos ahora. Fíjense que no, la verdad es que hacen todo un movimiento mediático y a vida cuenta que se han visto otros procesos similares en los que no ha resultado, no se ha visto transparencia ni se ha visto efectividad. Yo dudo, porque realmente no es una cuestión tan de forma, aunque sea necesario algunos cambios, me parece que es de voluntad política y de decencia institucional.